Trudy, mi hermano quemó la comida, ahora necesito algo para olvidarla, quizá un poco de leche. Oscar. Un segundo cielo, aquí está. ¿Se me ve muy grande la cabeza? Claro que no, pero la habitación se ve más pequeña. Me conformo con eso, tú llévate el dedo. ¡Vamos a la casa de Félix! ¡Quiero ver la cara de celos que va a poner! Hola, señor Proud. Y señor Proud de mala calidad. ¿Listos para el Día de Brujas? ¿Cómo estás, mayonesa? Me llamo Dijoné. Sí, tal vez, pero tienes mayonesa en la boca. ¡Límpiate! ¿Estás listo, Penny? ¡Ahora bajo, Dijoné! ¿Penny? ¿Sí? ¿Se te olvidó que hoy es...? Día de ir a trabajar con mamá. No lo olvidé, pero iré con la mamá de Dijoné. Entonces yo lo olvidé. Creí que yo era tu madre. Lo eres. Mamá la veterinaria. Pero es aburrido. Bueno, ¿qué hace la mamá de Dijoné? Es eventual. ¡Qué emocionante! En discos de 25 a perpetua. Es el sello de MC Cobro Mucho. Y hoy habrá una gran fiesta para escuchar su nuevo disco. Asterisco, guión, signo de número. Es tan grosero que no imprimieron el título. Dije algo indebido, ¿verdad? Correcto. Y Penny no estará entre esa gente grosera de las disqueras. Pero mamá, va a estar MC Cobro Mucho. Lo siento. Creo que te vas a perder de mucho hoy. Lo siento, Penny. Adiós, Dijoné. Nos vamos a divertir, mi amor. Ya verás. ¿Te gustó la última vez que fuiste a trabajar conmigo? Tenía siete años y era tonta. ¿Qué dijiste? ¡Ay, que estoy ansiosa! Han cambiado muchas cosas desde que fuiste. Pintamos. Tengo una nueva recepcionista y tenemos desodorantes para las jaulas. Aburrido. Tengo una serpiente de dos cabezas. Aburrido por dos. Bien, señorita. Veo que todavía usas la ropa que te compré con el dinero de mi trabajo aburrido por dos. Lo siento, mamá. Pero no quería que sonara así. Pero es... ¡Penny! ¡Guau! ¿Zoey? ¡Hola, Zoe! ¿A dónde vas? ¡Hola! Vamos a recoger a MC. Cobro mucho. ¿Quiénes van? Mi mamá y yo. Es su chofer. ¡Qué buen trabajo! ¡Oh, oh! ¡Trudy! ¿Sunset? Gracias al cielo. No reconocí tu auto, amiga. Es porque hoy está limpio. ¡Auxilio! ¡Ouxilio! ¡Mamá! La vista al frente y quieta. La ciénaga. Ya basta. Pero, mami, realiza una detención que es legal. ¡Ya basta! ¡Ay! Debo irme. ¡Nos vemos, amiga! ¡Gracias! ¡Iba! ¡Gracias!